normalmente acudimos al testimonio de los papás o de los propios enfermos cuando hablamos de los padecimientos poco frecuentes ahora tenemos a la tía de los enfermos y a la amiga de los enfermos por lo que seguramente que será muy interesante su punto de vista Lupita, nos podrías comentar hablando del tema de Pali y Toto cómo fue que a ti te impactó la noticia, viviste con el problema que tienen ellos y cómo has visto la evolución que ambos han tenido a lo largo de los últimos 17 años bueno fue tremendo, devastador y teniendo ideas locas lo más devastador fue que qué hay que hacer y que no había nada que hacer que se iban a morir, eso fue lo más devastador y decíamos pero qué hacemos, a dónde vamos, qué compramos, de qué manera ayudamos yo tuve una idea loquísima que ahorita ni la digo porque ni al caso pero no sabíamos qué hacer, ni a dónde correr, ni a dónde ir decíamos vamos con el presidente, vamos a la universidad, vamos a dónde, qué hacemos yo fui la primera que se dio cuenta, decía esa pancita no es normal, esa pancita no es normal cuando apareció algo, me voy de, el camino fue muy largo pero cuando ya los niños empezaron a recibir su reemplazo enzimático pues fue otra cosa, los niñitos que eran unos pequeñitos muy frágiles tristes, bueno, eran felices pero con cierta tristeza que les impedía porque no tenían una actividad física como la de los demás niños este, su esquema corporal no era como el de los demás niños muchas cosas entonces cuando empezaron a recibir su reemplazo enzimático crecieron, se fortalecieron su pancita se les bajó, sus huesitos ya no fueron tan flexibles aquellos tubitos que eran sus bracitos se tornaron en unos brazos ya fuertes y hoy día son unos brazos fuertísimos, así los tiene Toto grandototes, hermosos, está rozagante, pleno de salud, de vitalidad y de alegría si yo te preguntara Lupita, tú como tía de Pali y Toto si tú pudieras volver atrás ¿qué dirías a las autoridades de salud en México el día que te enteraste que algunas de esas autoridades de salud en México dijeron que no había nada que hacer? ¿qué les dirías? pues que sí hubo que hacer que había que trabajar que había que pedalearle que había que ponerle mucha pasión mucha entrega, determinación y ponerse a hacer chamba porque pues el gobierno las instituciones existían y existen y si todo hubiera estado bueno, como hoy día está como tenemos el acceso y hay mucha gente que no lo tiene lo sabemos que no tiene el acceso que simplificaran ese proceso tan tortuoso que fuera como más chiquito como que voy a una ventanilla digo que tengo me mandan con el genetista me tipifican y al mes ya estoy recibiendo mi tratamiento Lupita, entre otras cosas te quiero comentar que acabas de describir la atención que dan en Europa estos pacientes van a una ventanilla son diagnosticados de antemano entregan su prueba de diagnóstico y 15 días después tienen su medicamento en Francia Alemania Reino Unido y algunos de los países del viejo continente adicionalmente te comento que Stephen Hawking dice que tú vas a vivir una paradoja todos los seres humanos y vamos a poder regresar en el tiempo a hacer algunas cosas el día que tú regreses en el tiempo ve con esos médicos que dijeron que no se podía hacer nada y diles si se puede hacer y aquí traigo unas fotos para que se den cuenta de lo que ha sucedido muchas gracias Lupita gracias ahora estamos con Martita Leyenquien que es mi amiga de Palí y Toto más de Palí que de Toto y que ha vivido en los últimos años la circunstancia de la enfermedad de sus amigos Martita nos puedes comentar igual que Lupita cuál es tu percepción acerca de lo que bueno hoy tú vives con ellos ya no es la parte que vivió Lupita comentanos por favor qué ves en Palí y Toto gracias a que tienen un tratamiento que se les dio a tiempo y que se les sigue suministrando permanentemente y administrando cada 14 meses pues yo no les veo nada yo conocí a Paulina en la facultad de psicología en la UNAM estudiamos juntos la carrera y cuando yo la conocí yo no pues jamás me hubiera imaginado que ella tenía algún padecimiento alguna enfermedad y mucho menos de las características que acaba de escribir Lupita yo siempre la conocí como una persona normal una persona que hace todo lo que todos los demás éramos capaces de hacer posteriormente conforme fuimos haciéndonos más amigas etcétera ya me enteré de la situación y creo esto que describe Lupita a las personas que no lo vimos o que no lo vivimos es como difícil de entender cuando tú te enfrentas a una persona que no tiene absolutamente ningún problema por lo menos de manera visible o tangible ¿no? o sea imaginar todo eso es difícil cuando tú conoces a la persona y la ves que está bien como si no tuviera absolutamente nada yo he observado que de repente Paulina y Toto tienen una relación muy de iguales contigo que eres una persona entre comillas absolutamente normal pero siempre pienso antes era muy evidente que Paulina y Toto fueran identificados como enfermos con un padecimiento raro hoy que no lo son pero por lo menos no son identificados porque su fórmula física es verdaderamente igual a otras porque son muchachos que se ven como cualquiera de los que van por la calle yo te preguntaría algo has estado en los últimos meses trabajando con nosotros es por supuesto para ti evidente que lo que sucede con Paulina y con Toto es una verdadera y muy pobre evidencia de lo que se puede hacer en México porque son muy poquitos los que tienen tratamiento porque son muy poquitos los que son atendidos bajo cobertura de seguridad social en salud Martita tú que ahora entiendes ese problema de manera más directa ¿qué le pedirías a las autoridades sanitarias en México a favor de estos enfermos de los que tú conoces que si se hace un gran trabajo pueden estar perfectamente bien? Sí bueno definitivamente creo que lo que falta es en donde en principio se atora mucho el problema es en el desconocimiento por parte de las autoridades médicas ¿no? por eso creo que la labor que se está haciendo de concientizar e informar es fundamental porque en la medida en que las personas que están encargadas de recibir a un paciente que ha ido que ha ahora sí que votado como pelota de aquí para allá y que no le resuelven en la medida en que sepan o que conozcan el tema van a poder empezar a hacer diagnósticos mucho más tempranos sin la necesidad de que se esperen 5, 10, 15 o hasta 22 años como mencionaba hace rato la doctora y en esa medida evidentemente el camino va a ser mucho más sencillo y por otro lado también está en la parte de hacer más eficientes los procedimientos en la parte institucional creo que lo que sucede mucho con los médicos es que ven tantos casos ven tantas personas que llega un momento en que se vuelve un trabajo de escritorio nada más de escribir recetas y se les olvida la parte humana que yo como psicóloga puedo entender que a veces cuando uno es profesional de la salud y estás viendo constantemente casos tan dolorosos uno se desapega un poco porque es un mecanismo de defensa sin embargo no puede uno hacer de lado la parte de que la persona que está frente a ti es un ser humano y necesita que lo escuches y además necesita que des a lo mejor un paso más allá o sea que te salgas de la caja que te salgas a lo mejor de lo que leíste en los libros y que rasques un poquito más porque es ahí en donde todo este tipo de padecimientos se encuentran en el pasito más allá de lo que a lo mejor estudiaste o leíste o conoces muchas gracias Martita fíjate que hemos grabado Lupita Martita hemos grabado 10 minutos con 10 segundos como podrán observar quien nos escucha y quien nos ve es una relación en vivo estamos teniendo hasta la interrupción del Skype y que quería mandarnos un mensaje a alguien lo interrumpimos para que fuera posible continuar con esta plática quiero mencionar que me documenté antes de hacer esta entrevista y les puedo informar que en los últimos casi 11 segundos que hemos tenido de conversación han muerto en el mundo aproximadamente 2600 enfermos con padecimientos poco frecuentes en México se acaban de morir dos pacientes con enfermedades poco frecuentes y en los próximos minutos van a morir otros 26 cada hora mueren 26 mexicanos con enfermedades poco frecuentes porque nadie les hizo caso o ni siquiera estaban diagnosticados por eso estos 11 minutos que hemos hablado son tan sustancialmente importantes perdimos vidas desarrollamos una conciencia que tiene que ver con se puede hacer algo más y se puede hacer mejor y lo más importante del tema es dejémonos de palabrería a nivel gubernamental y hagamos que esa consideración de la universalidad de la salud sea una realidad en una payasada que se dice a cada rato en todos los medios de comunicación Martita Lupita muchas gracias por estar con nosotros este fue un video absolutamente de corazón y solo repito en los últimos minutos han muerto en México y en el mundo personitas con enfermedades poco frecuentes solo porque algún cabrón no hizo lo que tenía que hacer muchas gracias estamos listos para la próxima bye 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 ¡Gracias!